Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 53 y si se preguntan por qué la quinta guerra porque recuerden que la cuarta guerra se canceló por unos problemas que habían en algunos iPhone 13 Pro Max creo y Kabam decidió cancelar esa guerra entonces pasamos a la quinta guerra automáticamente porque prácticamente nadie lo jugó y bueno como ustedes pueden ver me toca de nueva cuenta el camino 5 en la primera sección y me toca bajarme a esa Emma Frost en esta ocasión nos dejaron libre a la Lady Deathstrike entonces recuerden que Emma Frost a pesar de estar en modo de diamante y ser inmune a bastantes desventajas no es inmune a lo que es la rotura entonces en este nodo Lady Deathstrike es increíble porque recuerden que ella agregada con la reliquia de visión se vuelve muy OP porque puede llegar a conseguir hasta 100 furias pasivas que incrementan su daño gracias a la reliquia y la interacción del nodo que vuelve inmune a todas las desventajas al enemigo entonces si va a estar increíble la verdad esta habilidad de Lady Deathstrike y por eso muchas alianzas la banean entonces si ella es un cheat code para este tipo de nodos que en realidad en el mapa de guerras de alianzas solo hay dos nodos en el que Lady Deathstrike funciona de esta manera y bueno segundo nodo amigos nos pusieron a corcito del amor y aquí pensé que no me iba a purificar tiré mi golpe fuerte me terminó golpeando y así de que bueno no pasa nada la verdad no me cambié las maestrías porque no lo creí necesario cuchara de por sí es inmune a hemorragia y aquí intentamos hacer una interceptada lo conseguimos lo derribo con el especial consigo 4 incineraciones más la furia incremento mi daño ahora si tiro el golpe fuerte para volverlo más agresivo recuerden que el golpe fuerte es como si activaras tú una ventaja de encolerizar en el enemigo y pues si aquí timeo muy bien el golpe quito las cargas de roca le vuelvo a dejar 5 incineraciones y ahora si ya está pues prácticamente papeado ese corto vuelvo a tirar el especial 1 aprovechando que todavía tengo la furia va a incrementar el daño y antes de que se acabe la furia vamos a matar a ese corto y listo ahora pasemos a la siguiente pelea amigos la siguiente pelea es camino 5 también pero en esta ocasión negasonic teenage aquí hay que tener un poco de cuidado amigos recuerden que la negasonic tiene una gran desventaja que si se enfrenta a luchadores tecnológicos no inicia defensivamente con su carga de ludir entonces aquí cuál es el problema en este nodo amigos recuerden que en este nodo entre más desventajas activas tenga el defensor más daño va a conseguir con cada golpe entonces lo único que tengo que estar pendiente es interceptar interceptar cada cierto tiempo en la negasonic y tratar de bloquear bastantes golpes lo bueno que mis armaduras me dan bastante resistencia también a mi lady dead strike y si nada más tratar de derribarla cada cierto tiempo antes de que se vaya a renovar lo que es el eludir de la negasonic para que no se complique más que nada para que no eluda y no me golpee y si una pelea súper tranquila con ella con la lady y si ahora pasamos a la siguiente pelea amigos siguiente pelea era el segundo nodo como es de costumbre el destructor destructor en este nodo se puede complicar en ocasiones pero spider punk lo hace ver como un chiste aquí decidí utilizar suicidas ni siquiera me las cambié amigos porque casi nunca he perdido más de 10% de vida con el spider punk sin suicidas entonces dije sabes que con suicidas se va a morir incluso más rápido vean esos golpes fuertes que hago si son críticos que ojo el índice crítico de la araña es muy alto eh hace bastantes críticos constantemente entonces no puedo esperar que le hagan la mejora ya al spider punk aquí activo mi habilidad deludir le quito ese la interceptada su imparable y tiro mi especial 2 amigos y vean nada más como empieza a perder toda su vida en su destructor rango 3 amigos eh dado que tengo las articulaciones pasivas activas en el destructor pues no puedo fallar mis golpes y si eh super controlada esta pelea tiene 30 cargas va consiguiendo cargas pero las va perdiendo conforme voy eh derribándolo dejándole desventajas voy controlando la pelea los golpes fuertes eh dejan un encolerizar eh que duras como 2 segundos nada más eh o 3 segundos en el enemigo pero eso es suficiente para poder controlar que eh tienen especiales frecuentemente entonces es una habilidad que no sé si mucha gente lo utilice pero yo lo utilizo bastante y me funciona muy bien amigos aquí hago el doble medio de hago un golpe me echo para atrás y vuelvo a tirarlo y finiquitado el asunto con ese destructor sin problema alguno amigos y ahora si pasemos a la siguiente pelea amigos la siguiente pelea nos toca bajarnos a Sasquatch ese es el otro nodo que les estaba yo mencionando con Lady Deathstrike que se vuelve super OP ok eh manda que me pusieran prelucha Magneto Blanco para que cuando derriba el Sasquatch si no tiene el aire de Tanaraga activa siga activando el aturdimiento a pesar de ser inmune a todas las desventajas como es aturdimiento pasivo se activa entonces eh cual es la estrategia aquí amigos Sasquatch se beneficia al nodo global también y pues Lady Deathstrike global de ataque entonces eh mi única estrategia es super simple amigos tratar de llegar a mi especial 3 lo más rápido que se pueda eh tratar de dejar el especial 3 cuando su ira de Tanaraga se activa y de esa manera eh que el no tenga resistencia ok entonces aquí baiteo el especial baiteo de nueva cuenta especial 1 y justamente eh aquí tiro mi especial 3 porque como no me quiso tirar el especial vean aquí listo tiro el especial 3 y automáticamente el Sasquatch se va a volver inmune ya lo he explicado varias veces y como se vuelve inmune con la interacción de la reliquia de visión vas a conseguir furias cuando intentes dejarle roturas entonces aquí vieron a partir de que empecé a dejarle los golpes medios las roturas pero es inmune vean las furias que consigo 100 furias y automáticamente mi daño por cada furia incrementan me acuerdo si 50 100 algo así pero es un multiplicado por 100 imagínense el daño o sea el daño es bestial cuando la protección no está activa del Sasquatch lo logras quitar hasta eh golpes de 60 mil 50 mil puedes llegar a quitarle y por eso es que Sasquatch a pesar de ser uno de los personajes con más vida del juego incluso con Lady Deathstrike en este nodo gracias a la reliquia ojo sin la reliquia no podrías bajarte al Sasquatch en este nodo así que mucho cuidado eh no significa un gran problema ok por lo general siempre con mi Lady Deathstrike rango 2 requiere de dos rotaciones de especial 3 para poder bajarlos al Sasquatch realmente no nos preocupa la regeneración que activa después de debajo del 40% de vida porque durante toda la pelea pues prácticamente lo tienes con eh la desventaja pasiva de anticuraciones porque con Lady Deathstrike es muy fácil acceder a esta anticuración pasiva gracias al nodo global de ataque y bueno aquí lo derribamos nuevamente vamos a conseguir las furias vean lo golpeamos y ahí se viene aquí se viene amigos el cine de la Lady Deathstrike vean esos golpes amigos vean 33 mil 26 mil 65 mil con la reliquia una locura lo que puede llegar a ser Lady Deathstrike terminamos al 100% de vida y ahora pasemos a la siguiente pelea siguiente pelea era Danny Monster en este nodo se puede complicar por el tema de los golpes bloqueados y eh su fallo como tal si la intentas golpear en defensa cuando ya tiene su ventaja esa de lunita menguante creo no recuerdo si es la creciente es la creciente ¿no? si creo que es la creciente bueno el chiste es que eh si eh de ahí en más la verdad eh Danny Monster no significa ningún peligro sobre todo para Lady Deathstrike nada más hay que baitear eh especiales uno a cada ratito o pues baitear igual especiales dos creo que en esta pelea le llego a activar un especial dos pero no recuerdo si lo terminé eluviendo ehm pero si eh la estrategia es la misma les digo como en este nodo el eh incremento del acopio de la tasa de poder es está incrementada en los defensores eh vieron que solo hago golpes de tres golpes de cuatro y ya consigue una barra de poder eso me ayuda a poder dejar bastantes desventajas de roturas lo cual incrementa mi daño prácticamente porque pues haces bastante daño en el tiempo y aquí es donde digo sabes que ya vamos a tirar el especial uno vamos a volcar las roturas si carga el especial dos y creo que justo no no lo alcanzo a tirar eso fue lo que paso bueno lo eh bajamos a esa Danny Monster sin problema alguno y ahora era momento de cambiar maestrías amigos ok aquí era momento de ponernos maestrías eh normales quitarnos las maestrías de eh de suicidas porque tocaba ponernos eh dispersión mística para esta pelea contra el serpiente en el nodo de Hazard, Incineración y Shock como saben Kushala es inmune a Incineración entonces lo único que me va a hacer daño es el alto voltaje pero recuerden que Kushala por su factor de simple ser eh tiene resistencia energética a tal punto que resiste las desventajas de Shock eh muy bien o sea ella ni siquiera necesita preluchas de Odín para poder resistir ese daño de Shock obviamente si me cargan dos desventajas de Shock si me va a hacer daño pero si no acumulo tantas desventajas no hay tanto de que preocuparnos sinceramente entonces aquí tiro mi especial uno le activo más desventajas de Incineración tenemos controlado muy bien la pelea hemos perdido solamente 5% pausamos nuestras mejoras recuerden que cuando cumples una mejora en medio de los especiales de los enemigos van a durar más tus bendiciones de Kushala entonces aquí ralentizo un poco mis combos para que cuando se active la se termine la inmortalidad de Serpiente de tiempo de que se muera con el último golpe del especial 2 aquí curamos al 100% porque teníamos una pelea importante amigos una era mi última pelea en esta guerra teníamos que bajarnos a Bulsa y ya me lo he bajado anteriormente en otras guerras pero amigos aquí parece ser que en este nodo estoy maldito porque como ustedes saben en el video anterior nos morimos en este mismo nodo pero defensor distinto en esta ocasión tenemos a Bulsa y en la guerra anterior fue si se acuerdan fue encantadora y bueno aquí fallo un parry amigos empiezo a perder el control de la pelea intento interceptar hago un parry sin querer me tira el especial 1 amigos y a pesar de ser inmune a hemorragia vean no puedo ni siquiera atacarlo porque tiene su factor de ludir intenté que viniera hacia mi para tirar el especial 1 y no me dio tiempo amigos al final fue error mío chequé si alguien más podía bajarse a ese Bulsa y vi que no lo podían porque era la única Cushala que había enviado yo al mapa entonces dije sabes que bueno vamos a tener que intentarlo de nuevo vuelvo a activar potenciador de una barra de poder porque ya se me había expirado el otro y si en esta ocasión amigos vean la pelea tiro golpe fuerte logro conseguir la bendición de amplificar del escudo también el del golpe fuerte y ahora si tratar de no hacer parry tratar de que no salga una parada sin querer y bueno vuelvo a tirar especial 1 ahora dejo 6 incineraciones en total bueno 7 en total con las 2 que tenía y ahora si amigos vean como esta quemándose ese Bullseye les digo esta pelea es super sencilla con Cushala simplemente tienes que saber controlar la pelea conseguir las interceptadas y sale muy fácil les digo yo siempre lo había hecho con Cushala aquí tiro mi especial 1 porque me di cuenta que tenía su mejora verde entonces me iba a eludir si lo golpeaba y controlé muy bien la pelea en el segundo intento amigos ni modo un error que cometí me costó bastante en la pelea y pudimos haber salido con la victoria perdón con la con todo el bonus completo en esa pelea pero pues ni modo son errores que a veces se cometen y bueno amigos al final terminamos ganando esta guerra seguimos invictos por el momento amigos esperemos y continuemos así espero y no mufarla como ustedes saben soy el real mufador y pues terminamos ganando esta guerra 17 a 12 vaya que el número 12 es nuestro número de la suerte en esta temporada amigos esperemos y sigamos manteniéndonos con las victorias yo realmente en esta guerra pensé que la íbamos a perder porque fue justamente el fin de semana y cuando yo intenté cuando yo me fui porque salí ese fin de semana me acuerdo íbamos perdiendo por bastante aunque ellos llevaban poca exploración pero sorpresa me despierto luego al día siguiente y oye que ganamos y no me la creía y así de que bueno ganamos perfecto entonces si seguimos invictos amigos como los mencioné y pues bueno esto ha sido todo por el video amigos ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que hay un suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye y y y y